Y comenzamos el programa de hoy, nos vamos para Chile porque allí a pocos kilómetros de la ciudad de Santiago se realizó el primer congreso de maestros del Ministerio del Niño y Adolescente y esto es lo que ocurrió. A 160 kilómetros de Santiago, en la ciudad de Loncura, la Iglesia Adventista del Séptimo Día realizó del 22 al 24 de junio el primer congreso de maestros del Ministerio del Niño y del Adolescente de las regiones de Coquimbo y Valparaíso. El objetivo, analizar cómo se puede alcanzar a las nuevas generaciones. Queremos alcanzar a las nuevas generaciones siendo una iglesia relevante para ellos. Por eso es muy importante que nuestros maestros se capaciten, es muy importante que como iglesia también podamos comprender y aceptar a nuestros niños y adolescentes. Los más de 200 maestros que asistieron al evento estudiaron junto a profesionales las características de las nuevas generaciones, cómo se comportan, cuáles son sus intereses, qué estrategias se pueden implementar para que los niños y los jóvenes mejoren su relación con Dios, entre otros temas. Estamos invitando al profesor de religión y coaching, el profesor Carlos Cepeda Pirat, quien está abordando todos los temas del curso de liderazgo nivel 3. Ya con las maestras se hizo el 1 y el 2 y ahora como requisito para venir a este congreso había que realizar el 3. Y uno de los temas a abordar fueron la generación Z, ya, de nuestros adolescentes. También vimos la comunión, estamos viendo el tema de la misión de los maestros, cómo poder trabajar con nuestros niños fuertemente en las escuelas sabáticas. También hubo instancias para realizar dinámicas y para compartir inspiradores testimonios que muestran el impacto que genera el trabajo perseverante de maestros que sirven a Dios de corazón. El sábado y domingo se llevó a cabo una investidura en la cual se entregó a cada participante un certificado y un pañolín azul que usarán a partir de ahora en todos los programas que realiza el Ministerio del Niño y del Adolescente. Para que todos los conocimientos recibidos se pongan en práctica, antes de finalizar el encuentro los participantes realizaron una oración especial para que Dios les dé la sabiduría que requieren para satisfacer las necesidades que tienen las nuevas generaciones. Loncura fue testigo del compromiso de este grupo de líderes. Desde las alturas se veía un corazón con tintes rojos y azulados formado por los maestros que trabajarán arduamente para cuidar a los niños y adolescentes que Dios les encargó. Este fue el informe para Revista Nuevo Tiempo desde el Centro de Producciones Nuevo Tiempo, Chile.